Coronilla de los imposibles al poderoso San José Oh amabilísimo Patriarca San José, desde el abismo de mi pequeñez y miseria, os contemplo con emoción y alegría de mi alma en vuestro trono del cielo, pero también te contemplo como padre de los huérfanos en la tierra, consolador de los tristes y amparador de los que sufren. Por eso yo, pobre, desvalido, triste y necesitado, a vos dirijo hoy y siempre mis lágrimas y penas, mis ruegos y clamores del alma, mis arrepentimientos y mis esperanzas, y hoy especialmente te traigo, ante tu imagen sagrada, una pena que consueles, un mal que remedies, una desgracia que impidas, una necesidad para que nos socorras, una gracia que me concedas a mí y a todos mis seres amados. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San José, Poderoso Intercesor Poderoso San José, Paternal custodio de mi vida, Terror de los espíritus inmundos, Prohíbeles el acceso a nuestros hogares, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible, Protege y multiplica con paternal amor Todos nuestros bienes materiales y espirituales. Amén. Oh San José, Yo te ruego, Que por la dolorosa resignación, Que tuviste que sentir, Al buscar un establo y un pesebre, Para palacio y cuna de Dios nacido entre los hombres, Provee a nuestras familias, El pan de cada día, Y protégenos, De todo ataque del enemigo, Así como prometiste y cuidaste, De la Sagrada Familia en Nazaret. ¿Tienes alguna intención personal? Tienes unos minutos, Para ponerla en las manos de San José. Esta oración la haremos en familia, Yo digo la primera parte, Y ustedes responden la segunda. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto, De tu vientre Jesús. Repitamos a una sola voz, Por siete veces, San José, Tú sabes hacer posible, Lo que parece imposible, San José, Tú sabes hacer posible, Lo que parece imposible, San José, Tú sabes hacer posible, Lo que parece imposible, San José, Tú sabes hacer posible, Lo que parece imposible, San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, bondad divina, tuviste que huir de Egipto con tu familia cuando Herodes decretó la muerte de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Pasando penalidades, peligros, pobreza extrema, hambre en el desierto. Te consagramos hoy nuestras familias. Provee todo lo necesario para que nunca jamás nos falte tu providencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, por la alegría inefable que tuviste al vivir 30 años en Nazaret con Jesús y María, sujetos a tu providencia, Amén. Te pedimos hoy que intercedas ante el Padre, ante el Hijo y ante el Espíritu Santo, para que nuestras familias sean bendecidas económica y laboralmente. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. 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 San José, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San José, yo te ruego que por las penalidades, trabajos y sacrificios que tuviste que pasar aquí en la tierra, intercedas por nosotros, por nuestras familias en el cielo, ya que tú conoces perfectamente todo lo que vivimos en este valle de lágrimas. Cuéntale tus penas y angustias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos, que pues le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como intercesor en los cielos. Y a ti, oh San José, para conmoverte y obligarte a oírme y conseguirme lo que te estoy pidiendo, te ofreceré esta coronilla durante treinta días continuos, en reverencia a los treinta años que viviste en la tierra con Jesús y María. Esta intención que pongo en tus manos es muy urgente y confiadamente me abandono en tu intercesión poderosa. Amén. Gracias. Gracias.